Porque saben toda la lucha que él ha tenido para llegar donde está, muchos sacrificios atrás de todo esto. Y todos sabemos que es más que merecido. Luis merece todo lo bueno del mundo por ser tan disciplinado, tan luchador, tan guerrero. Gracias a Dios nos hemos adaptado muy bien. Felices porque Luis está feliz, le está yendo muy bien, gracias a Dios. De los británicos me sorprendió muchísimo que son muy amables. En lo que puedo entender, serviciales, siempre súper atentos. Y nada, pues felices aquí. Nuestro día a día es muy normal. Cuando entrenan temprano, casi siempre desayunan en el club. Y también puede almorzar en el club, tiene la audiencia de almorzar allá. O si se quiere venir a casa, almorzar acá, almorzar acá en casa. Come lo normal, o sea, lo normal que comemos todos. Arroz, proteína, ensalada, acompañado de granos. Después de almorzar, se sienta aquí en la sala con la bebé. Mientras la bebé se pone a jugar con ella. Después, si le queda un rato, se pone a ver la tablet, a repetirse partido o a ver YouTube. Se duerme un rato, luego se levanta, cenamos. Cuando hay la oportunidad, salimos a cenar fuera. Y nada, pues eso es lo normal, o sea, lo normal. Nada del otro mundo. Sí, un poquito, pero balanceado, ¿verdad? Felices, enamorados, perdidamente de Roma. Es la bendición más grande que ha llevado nuestra vida. Aprendiendo infinitas cosas de ella. Ella nos está enseñando a nosotros. Luis Fernando como papá, no es porque sea el papá de mi hija, pero es un excelente papá. Ama a su hija, no te imaginas a su hija cuando lo ve. Como que, Dios mío, llegó mi padre. Fue una decisión que poco a poco fuimos tomando. No fue como que, ah, no. Fue totalmente planeada. O sea, no tengo ni explicaciones para decirte. Felices, felices. Me encanta, me fascina el estadio. Cómo se vive eso en el estadio. O sea, me quedo con el estadio y con mi casa. Liverpool es muy lindo, claro. Es muy lindo todo. Pero si tú me dices algo así, súper, súper, súper. El estadio y mi casa. La familia muy feliz. Los amigos también. Súper orgullosos todos de él. Porque saben toda la lucha que él ha tenido para llegar donde está. Muchos sacrificios atrás de todo él. Y todos sabemos que es más que merecido. Luis merece todo lo bueno del mundo. Por ser tan disciplinado, tan luchador, tan guerrero. Y él la tuvo tan dura. Y mira que eso es para que las personas demos cuenta que con sacrificio y disciplina todo se puede lograr. Tenemos profesora de inglés aquí en casa. Pero la verdad te digo que a Luis poco tiempo le da. Porque entre los partidos, ya sabemos que aquí se juegan muchos partidos de seguido. Entonces cuando él tiene la oportunidad, se llama a la profesora como que puedo mañana, puedo hoy y enseguida vienen. Pero yo siento que él ya como que dice, no te voy a decir que habla fluido, nada. Como que ya se saben algunas palabras. Entonces le dicen una frase y se sabe una palabra de esas. Entonces como que ya dice, bueno, que me estarán diciendo esto. Y él como que ahí se hace entender. Y yo también estoy tomando las clases. Solo como nos fuimos a Colombia ahora, haramos. Y la verdad el inglés para mí ha sido muy difícil. Siento que es de full dedicación. Pero bueno, ya por lo menos la lengua ya se más, se fluye más la cosa. Antes como que la lengua hacía así y esa lengua no se movía. Pero ya esperemos que pronto ya hablemos inglés. Ay, no, Puerto no sea muy linda. La comida era deliciosa en Puerto. Se comía súper, súper rico. La gente era también muy amable. Mi hija es portuguesa, así que pronto estaremos visitando Puerto. No nos podemos olvidar de Puerto. Dejamos a mi hija allá. Y nada, ahora felices acá. Sí, uno siempre extraña a su pierdita. Siempre que tengo la oportunidad de ir a Barranquilla, pues voy. Ya con una vez más complicado, ¿verdad? Porque pareciera que fueras como para la guerra con tanta cosa. De Barranquilla, obviamente a la familia. De La Guajira también a la familia. Yo tengo más oportunidades de Luis de ver a la familia, claramente. Entonces, si te digo de mí, extraño a la familia. Mi madre, a mi hermana, a toda la familia. La comida, muy importante la comida. Luis, sí, él le extraña. Extraña full a su familia. La comida también. Y como él tiene menos tiempo que yo, solamente prácticamente en vacaciones o cuando está en la selección y le dan la oportunidad de que lo visiten. Entonces, para él es más durito. Pero bueno, son sacrificios de la vida. Gracias. 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 Gracias.